No refinancies. En este video hablaremos de por qué no es bueno refinanciar en determinadas circunstancias porque puedes poner en riesgo tu propiedad y aún tus activos. Hola, mi nombre es Carlos Devis y en mi canal compartimos información de cómo crecer con bien raíces en forma segura y con poco dinero, y aún sin usar el crédito de los bancos. Y hoy vamos a hablar de refinanciar. Esa es una palabra de moda. Y en Estados Unidos y en Europa los intereses han bajado muchísimo, muchísimo. Y en América Latina han comenzado a bajar, no tanto como en Estados Unidos, pero han bajado. Es fácil tener la tentación de refinanciar. Existe el paradigma de que yo refinancio porque mi casa no es mi casa, sino es del banco. No, 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 no. Tu casa es tuya. Tienes una deuda sobre tu casa que es del banco. Pero entre más se valorice tu casa, pues mayor va a ser tu patrimonio. Ahora vamos a hablar de algunas razones de por qué no refinanciar. Y al final te diré cómo y por qué refinanciar. ¿Cuándo te conviene? Bueno, lo primero de no refinanciar es que no lo hagas para remodelar. Es muy mala decisión financiera. Sencillamente sacar dinero para mejorar la cocina, para mejorar el baño, para hacer mejoras que te van a aumentar tu deuda por algo que no necesariamente va a aumentar el valor de tu casa en forma sustancial. Puede ser un plus, pero no necesariamente es una gran diferencia. Y además cuando comenzamos una remodelación, sabes que comenzamos con esto y después con esto y después con esto y terminamos gastando muchas veces el doble de lo que presupuestamos. Yo te recomiendo que si vas a hacer una remodelación, ahorra. Prepara tu presupuesto para eso. Con mi esposa estamos planeando la remodelación de esta casa y llevamos tres años ahorrando para hacer la remodelación porque no queremos aumentar nuestra hipoteca cuando hagamos la remodelación. Entonces no vale la pena, no es buen negocio que vayas a pagar intereses durante 20 o 30 años por una renovación que no va a aumentar realmente el valor de tu activo. Lo segundo, no refinancies para pagar deudas. ¿Cuál es la fórmula de la muerte y de la pobreza de millones de norteamericanos? Es que toman una hipoteca, se van a vivir a esa propiedad, pagan durante unos años, la propiedad sube valor y después van gastando en las tarjetas de crédito, se les va aumentando la deuda en las tarjetas de crédito y después, ah, refinanciemos. Entonces lo que hacen es que toman todas las tarjetas de crédito que tienen intereses de 10, 15, 20% y lo ponen en la hipoteca y descansamos. Pero es un tiro en una pierna porque sí, hay un descanso a corto plazo, como cuando yo me tomo un trago, me siento un poco ansioso, me tomo un trago, me tomo una pastilla, pero pago un precio en mi salud, pago un precio hasta en las posibles adicciones. En realidad eso no es buen negocio porque voy a pagar un precio en aumentar mi hipoteca y pagar durante 30 años una deuda. El problema de las tarjetas de crédito no lo resuelves aumentando la deuda de la hipoteca. Eso es una solución a corto plazo. El problema de tarjetas de crédito lo resolví yo cuando decidí no tener más deudas con mi tarjeta de crédito. Mi tía decía, si no tengo para pagarlo, de contado no tengo para pagarlo. Si yo me comprometo a pagar mis deudas, puede que me tome unos meses o un poco más, pero voy a sacar el dinero para hacerlo y realmente voy a notar la diferencia en mi capacidad de ahorro y después todo lo que yo pago en intereses lo puedo ahorrar y eso me puede ayudar a crecer en forma sustancial financieramente. Entonces refinanciar para pagar las deudas es una pésima estrategia financiera porque lo que voy a hacer es agrandar un hueco, crear otro problema, pagar durante mucho tiempo y pagar más intereses y no a solucionar el problema real. que es mi manejo del presupuesto mensual de mi familia. Número tres, no refinancies para invertir en un negocio. Algunas personas dicen, ah, yo saco un equity de la casa y voy a refinanciar para sacar para invertir en ese negocio. ¿Cuántos negocios fracasan? Y además normalmente invertimos en negocios que las personas no conocen. Ahora, si es el negocio que tú conoces y que tú sabes, busca otros recursos porque en los negocios todo lo que le metemos el negocio se lo come. Si el negocio está bien, se come todo lo que yo le meta. Si el negocio está mal, se come todo lo que yo le meta. Y menos si lo vas a meter en un negocio que tú no controlas y que no conozcas. Es un pésimo negocio, un pésimo negocio de refinanciar para invertir en otro negocio. Número cuatro, para invertir en Bitcoin y en la bolsa, que está subiendo muchísimo. Es un negociazo increíble. Todo el mundo está ganando. Bueno, cuando hay tornado, hasta las gallinas vuelan. Es fácil cuando todos están ganando. Yo he visto una y otra vez esas pirámides en donde las personas empiezan a meter plata porque ven que unos ganan y que es fácil ganar. No estoy diciendo que el Bitcoin o la bolsa sea una pirámide. No, estoy diciendo para las personas que no conocen, que no saben, que no tienen experiencia y más que se van a endeudar con eso. Eso es un error absurdo que puedes cometer, que vas a poner tu casa en riesgo para un negocio de azar, para un negocio de suerte. Ahora, si tú puedes invertir a 10 o 15 años y tienes una estrategia o si sabes exactamente lo que estás haciendo, pero probablemente si una persona está refinanciando para meter en la bolsa o en Bitcoin, muy probablemente esa persona no sabe lo que está haciendo o tal vez no actuaría de esa manera. Número 5. Para prestarle el dinero a alguien. Tan error grave. ¿Por qué vas a poner tu patrimonio y para muchas personas su principal patrimonio para sacar una deuda, para prestárselo a alguien que probablemente no se lo va a devolver? Ahora, existen algunos genios financieros que dicen, bueno, pero yo lo saco y pago el 5% y lo presto al 10% y luego me gano el 5%. Ah, si alguien te va a pagar el doble de lo que te paga el banco, quiere decir que el banco no le presta porque considera que esa persona es un riesgo increíble. Que bandera roja. O sea que es un pésimo negocio porque vas a arriesgar eso. Además, lo que va a pasar en el mejor de los casos es que para la mayoría de las personas es que si le devuelves la plata, si tiene suerte, después se va a volver plata a bolsillo y va a quedar la deuda durante 30 años o 20 años. Luego se aumentó una deuda, se aumentaron los pagos mensuales, se aumentaron los intereses sencillamente por algo que se desapareció. Número 6. Para comprar un carro. Imagínate para comprar un carro que cada vez va a valer menos, que se desgasta, que te va a costar dinero, mientras que lo tienes en una propiedad hermosa que se está valorizando, que en la medida en que se valoriza tu cuota baja porque la plata vale menos, para comprar un carro que cada vez vale menos. Eso es un pésimo negocio. Y el número 7, y después te digo cuándo refinanciar, cuando sencillamente me dicen refinancie que los intereses están bajos. No necesariamente que yo refinancie porque los intereses están bajos significa que yo voy a ahorrar dinero. Y aquí eso es importante saber cuándo refinanciar. Realmente es importante mirar dos cosas. Cuando alguien te diga si le puedo bajar los intereses a tanto, pregunta en cuánto me quedaría la cuota. Entonces si yo tengo una cuota de 3 mil y me baja a 2 mil 500, quiere decir que me voy a ahorrar 500 dólares mensuales. Perfecto. Y si la refinanciación me cuesta 10 mil dólares, quiere decir que yo voy a durar 20 meses pagando esa refinanciación. A partir del mes 21 es buen negocio. Antes estoy pagando los costos de la refinanciación. Algunas veces los lenders, los que prestan, dicen no, no importa. Eso se le pone la deuda. Aunque se le ponga la deuda es como cuando hemos dicho en la tarjeta, no pague con la tarjeta que después paga. Y después nos llega la deuda. No hay término que no se cumpla. Entonces es importante que refinancies sabiendo que realmente se te va a bajar el pago mensual y que los costos de la refinanciación hacen viable tu negocio de refinanciación. Entonces edúcate. Pide varias cotizaciones. Compara los números. Y no importa. Si no entiendes, mira hasta que entiendas. No hay nada de secreto. Esto es, estás pagando estos intereses, esto de capital y esto te valen los costos financieros. Esto te valen los costos de cierre que te cobra el banco o que te cobra la notaría, si es que es la notaría la que te cobra. ¿Cuáles son los gastos? Tú miras los gastos, miras cuánto se te baja y decides qué es mejor negocio. Te invito a ver mi video. ¿Cómo pagar tu hipoteca en menos tiempo? La fórmula secreta para hacerlo. Porque recuerda, tienes todo lo necesario para lograr lo que tú quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.